Oye, Luchito, pero vamos a seguir hablando sobre lo que fue la administración de Katy Barriga, porque, bueno, cuando ella era alcaldesa se recibieron varias denuncias sobre el trato que ella tenía con muchos de los trabajadores de la municipalidad y ahora también esto ha seguido conociéndose, ¿no, Lucho? Claro, y es esta última denuncia de una asesora que toma un tinte distinto. Es una denuncia de agresión directamente. Eso es lo que denuncia esta agresora, esta funcionaria, asesora directa de la alcaldesa, quien denuncia haber sido golpeada por la alcaldesa. Estamos repitiendo la denuncia de qué se trata, no estamos diciendo que es un hecho objetivo que ocurrió, tiene que ser investigado, pero claramente se suma a otras denuncias anteriores que existieron por parte de malos tratos que tenía la alcaldesa, denuncias que también fueron presentadas en el municipio y ahora lo que se espera es si esta denuncia que realiza esta funcionaria, que era muy cercana a la alcaldesa, trabajaba en su equipo más directo, se va a llevar a tribunales, se va a judicializar o no y si se va a investigar por las vías formales finalmente. Sí, a ver, pero esto ya me llama la atención, esta es un ex asesora, era cercana, como dices tú, ¿por qué no habrá hecho la denuncia mientras esto ocurrió? Porque aquí entra a batallar la dirección del trabajo, porque no sé si tienes el detalle, Lucho, nosotros como prensa estamos conociendo esto ahora o ella hizo la denuncia anteriormente, porque lo que sabemos es que ella estuvo con una licencia que podría relacionarse con la situación laboral que estaba viviendo. Claro, ella, mira, para entregarte más antecedentes, Monse, y si me lo puede complementar a alguien de nuestro equipo, se lo agradecería, a nosotros nos llegó esta denuncia en mayo del año pasado. Del 2020. En mayo del año pasado llega esa denuncia a nuestro chat de denuncia, donde nos cuentan exactamente esta misma situación, de que ella había sido agredida, no entrega muchos más detalles de cómo fue esta agresión, pero que ella había sido agredida de manera física, entrega todos los detalles de cómo terminó ella, de cómo quedó, qué tipo de lesiones tenía, y posterior a ello nos pone que no quieren que se haga público porque tiene miedo, porque está asustada, porque está con licencia. Entonces, esta situación, lo que nosotros preguntábamos era finalmente si se había judicializado, si estaban los antecedentes, si se habían presentado hasta la justicia. Estamos entonces con esa duda referente si realmente esto se llevó por canales formales. Insistimos, también cuando se hacen estas denuncias, entendiendo lo difícil que puede ser para la víctima, pero también se necesita que se haga mediante canales formales. Tú lo decías, Monse, ya sea inspección del trabajo o dirección del trabajo, además está la vía legal, si es una denuncia de lesiones leves, graves, lo tiene que investigar el Ministerio Público, pero aparece nuevamente este caso que se suma a denuncias de malos tratos que hicieron otros funcionarios que incluso llevaron este tema en instancias formales. Sí, la verdad es que yo creo que tal como dices tú, Lucho, porque los antecedentes que nosotros tenemos es que esta funcionaria, luego de haber llegado justamente a una urgencia médica, habría pedido licencia posteriormente a esto, amerita absolutamente para una licencia médica. Pero, claro, lo que uno espera de estas cosas es que no salgan a la luz después de que ya la alcaldesa dejó su cargo. ¿Cuánto temor tiene finalmente el empleado, el asesor, etcétera, de denunciar esto mientras está en el cargo, que ahora que lo deja, finalmente esto puede tomar su curso regular? Yo creo que en ese sentido es súper importante que las instituciones le den la garantía al trabajador de que cuando se hace una denuncia de este tipo lo va a proteger, va a impedir cualquier tipo de despido, porque cuando tú denuncias, por ejemplo, hostigamiento laboral, hoy día ya ha cambiado harto. Antes cuando uno lo trataba mal en la pega uno tenía que quedarse y morir pollo. Ahora por lo menos existe justamente la instancia de maltrato laboral y que uno la denuncia en la dirección del trabajo. Y es por eso que muchas veces ya, yo siento por casos que conozco, que hoy día la denuncia ahí funciona mucho mejor y conozco varios casos en que el jefe ha tenido que ser desvinculado, para decirlo elegantemente, porque justamente tiene una denuncia de maltrato laboral. En ese sentido la dirección del trabajo, hoy día podríamos decir que considera esta causal mucho más que antes. Pero también es importante que el trabajador se sienta resguardado, que si hace una denuncia de este tipo no le vaya a ocurrir en el intertanto una consecuencia, por ejemplo, un despido. Estamos viendo aquí el detalle de la nota que le trae el desconcierto. Son dos situaciones ocurridas a exfuncionarios que darían cuenta de la cultura del maltrato. Así dice entonces el desconcierto en su reportaje. Se trataría de una cláusula de confidencialidad para el equipo de confianza de barriga asociada a un monto millonario si se transbebía. Lo que hoy estos trabajadores reconocen como abusivo y una agresión directa física a una de sus asesoras. La verdad es que esto ya toma ribetes más complejos todavía. Que aquí habría sido una cláusula confidencial que se habría hecho firmar al equipo cercano y asesor de Cati Barriga, Lucho. Monse. Mira, recién me acaba de llegar y me dicen te cuento, Luis, que la víctima en este caso, porque es víctima en esta situación, demandó en el juzgado laboral. Tiene audiencia preparatoria el 15 de julio. Está en el primer juzgado laboral la demanda. Está entonces judicializada y está por canales formales la denuncia. Me lo acaban de informar. ¿Y cuál sería el cargo por el cual estaría denunciada y se le citaría al...? Agresión. Es lo que me explican. Ya. Agresión. Pero yo creo que esto, esta segunda... Porque acá... A ver. Les voy a leer textual a lo que dice el desconcierto. Los cuatro años de gestión de Barriga y esa denominada cultura de maltrato ha impactado fuertemente a la estructura organizacional del municipio. Al menos dos de estas situaciones fueron relatadas por exfuncionarios que prefieren mantener su identidad bajo reserva, dado que se mantienen en juicios laborales contra el municipio. En primer lugar, una agresión física por parte de Barriga a su exasesora directa. Y lo segundo, se trataría de una cláusula de confidencialidad que se pedía firmar de manera voluntaria a su equipo de confianza asociada a una multa millonaria si es que ésta se transgredía. Esto ya es un acto de corrupción, de todas maneras. Es decir, aquí no se le puede pedir bajo amenaza de multa millonaria confidencialidad a un funcionario público. Y acá está el relato, ¿ah? Me pegó dos veces. Andrea Monsalve fue asesora directa de Barriga. Ambas se conocieron cuando ella trabajaba como productora periodística de Canal 13 en el programa Cantando por un Sueño, del que participó la exalcaldesa. Después de años, retomaron el contacto y en un comienzo lo ofrecieron ser la directora de comunicaciones del municipio, pero finalmente fue contratada como su asistente personal compartiendo oficina con la alcaldesa. Algunas de sus funciones era llevar su agenda diaria, revisar la ley de lobby, acompañarla a eventos e incluso se involucraba en sus asuntos familiares cuando así lo requería Cati Barriga. Como relata este medio, Barriga la habría agredido físicamente en dos oportunidades, aunque ninguna de ellas fue denunciada en su momento. Sin embargo, los malos tratos que recibía eran tema conocido en el municipio, como lo confirman más adelante otros exfuncionarios que fueron consultados. A ver, sigo o no, porque igual está interesante este reportaje. Respecto a la primera de ellas, Monsalve precisa que fue en medio de una discusión que Barriga mantuvo con su esposo, el diputado Joaquín Lavín, en su oficina y a vista de ella. Entre ellos se pusieron a discutir, imagínate lo incómodo, relata Monsalve, para luego describir un hecho relacionado al hijo de ambos. Agrega después. Voy a leerlo primero yo, ¿ah? Primero yo porque creo que aquí es importante el filtro que podamos tener con esto respecto, porque hay niños involucrados, ¿ya? Y hay un tema también de privacidad a la víctima, Monse. Sí, además que el relato habla de su hijo, así que... Ya, aquí se cuenta, no quiero entrar en detalle, ¿ya? Se cuenta una pelea que hay entre Katy Barriga y su marido ante la presencia de Andrea Monsalve y que ella de alguna manera es parte de esta pelea y en ese momento es que a ella, Andrea Monsalve, le llega una cachetada por parte de la alcaldesa. Me puse a llorar, tenía pena porque hacía todo para que estuviera todo bien. Hicimos la campaña de la cartera, entregada... ¿Se acuerdan de la campaña de la cartera? Donde se entregaba este accesorio con artículos para mujeres afectadas por los incendios forestales durante el verano del 2017. Y también donde hicimos la campaña como Maipú con el agua para el supertanque. Supertanque era el avión. Monsalve cuenta que al día siguiente Barriga le llevó un regalo a modo de disculpas. La situación se repitió en la misma oficina cuando Monsalve, Andrea, le advirtió sobre el trato que habrían tenido unas funcionarias en la atención a público. Les pedía todos los días un informe a ellas, a las asistencias sociales, que eran amigas de Barriga, porque las había llevado, porque no trataban bien a las personas y lo hablé con ella. Le hablaba de buena forma y ella reaccionaba así. Le discutía las razones por las que despedía a la gente, porque me miraron mal los zapatos, porque me contaron que me había hablado mal de mi pelo y a quién le iba a contar, etcétera. Bueno, ahí narra entonces Andrea Monsalve cuáles fueron las situaciones de maltrato que ella recibió por parte de la alcaldesa Barriga. Y acá hay un reportaje súper largo publicado en el desconcierto con todos los detalles de esto y de esta cláusula de confidencialidad que ella habría pedido firmar a sus asesores Lucho. Mira, tengo acá, la estoy viendo en mi teléfono, me enviaron la demanda que presenta la funcionaria. Y es una demanda porque es presentada en la justicia civil. Es una demanda por no pago de cotizaciones en la que se incluye además el tema de las agresiones. Es lo que estoy viendo en este momento. Entonces, el fondo de la demanda, porque si hubiera sido solo las agresiones se presenta una querella, una querella criminal. Pero como es una demanda civil por el no pago de cotizaciones y está presentada en la justicia laboral, es demanda. Entonces, aquí es donde viene el tema de la relación contractual, la relación laboral que tenía esta funcionaria y además con ello venía también el tema de las agresiones que vienen explicadas en esta demanda que todavía estoy buscando en qué parte están. La estoy leyendo. Sí. Bueno, obviamente, y es de rigor y así lo estamos haciendo, estamos tratando de ubicar a Cati Barriga o a alguno de sus cercanos para que también puedan entregar su versión de todos estos hechos. Solamente hay que consignar que Cati Barriga, cuando fue alcaldesa, casi no vio ninguna entrevista, a nosotros creo que una vez y por otro tema, y ella generalmente siempre optó por hablar a través de sus redes sociales. Por eso tampoco los periodistas, no solo de televisión, nunca pudimos hacerle una entrevista que realmente donde pudiéramos exponerle a ella todas las acusaciones y cargos que había en su contra para que ella se defendiera en relación a eso. Ella siempre eligió hablar cuando ella quería hablar, a través de sus propios medios, algo que, bueno, que utilizan mucho algunos políticos en el día de hoy. Estoy acordándome de Donald Trump nomás, no estaba acordándome de nadie en Chile. Cuéntenme. Mira, sobre eso mismo, a mí me tocó cubrir bastante a Cati Barriga, desde su elección, desde el primer día, me acuerdo que estuvimos en su casa, conversamos con ella, cuando estaba el Rafa y la Carola, conversó muchas veces con nosotros, pero a medida que comenzaron a aparecer las denuncias, después Cati Barriga no quiso entregar declaraciones con nosotros. Y ahí aparece la figura que cuentas tú, que ella comienza a hablar mediante sus redes sociales, mediante su Instagram. Es lo que tú dices, es una estrategia que utilizan muchos políticos, porque ahí solo se entrega el mensaje de una parte, que no le puedes hacer preguntas, finalmente. Entonces, comenzó a pasar esa situación. Y ahí hay un hecho bien particular. Y vuelvo a ese día en que se hizo ese móvil, donde tuvimos un contacto telefónico con el diputado Joaquín Lavín, y que incluso él le dice a Rafa Cavada, que está muy molesto con nuestro programa y con nuestro canal en general, porque está mostrando siempre lo malo del municipio. En un momento le dice, ¿por qué ustedes no muestran que ayer se hizo una campaña súper bonita, de entrega, de no sé qué cosas, que fue una campaña muy social? Y Rafa Cavada, muy en su estilo, le dice, pero diputado, la función de presentar las cosas buenas del municipio es del Departamento de Comunicaciones, no de nosotros. Nosotros evaluamos cuáles son, bajo nuestros criterios, las noticias que vamos a mostrar o no. Entonces, esa polémica comunicacional la tuvimos con Katy Barriga en su momento. Y la última vez que recuerdo, y que fui yo quien la entrevisté, que estaban ustedes en el estudio, fue una semana antes del plebiscito de la prueba o el rechazo, tuvimos a Katy Barriga en un móvil en vivo y ahí conversó con nosotros. ¿Tú te acuerdas esa vez, a lo mejor, Monse, que estábamos por... Creo que fue un tema de campaña de vacunación, de influenza, si mal no recuerdo, pero fue ahí en la plaza y pudimos conversar con ella. Así es. Bueno, pero hay que recordar que ella tuvo, la verdad, que varios recursos por parte de Contraloría, con el famoso Challenge, ¿cómo se llama ese Challenge? ¿Que bailai con el auto andando? Sí, el que bailó con el auto que le había cambiado el color de la pintura. Soy tan antigua que yo iba a decir el Pepsi Challenge. No se preocupen, estamos en ambiente, estamos en ambiente. El Pepsi Challenge es cuando la Katy salón y saltó de la fama, hay que decirlo. Pero, sí, ahí fue que se conocía a la Katy. No fui un poquito más atrás. Sí, pues. Oye, pero la... En ese momento ya, el Kiki Challenge, igual ella tuvo un llamado de atención por parte de Contraloría, pero también tuvo llamados de atención o recursos por parte de Contraloría por el uso excesivo de su imagen personal. Ella, cuando en algún momento hay o comienza un año escolar o se le entrega algún tipo de beneficio a los escolares, algo así, ella, junto con eso, entrega una carpeta donde salía ella en algunas láminas. Entonces, aprovechó un material que era escolar para finalmente poner... Fue pintada en un colegio municipal. Fue poner un material con fotografías de ella. Entonces, ahí hubo una, de alguna manera, un uso abusivo o de su propia imagen, un uso indebido, pero de su imagen. Y lo mismo pasó con el famoso grafite. ¿Te acuerdas que se hizo un grafite inmenso? Donde ella, un mural gigante, donde ella aparecía... Un mural en un colegio. En el colegio donde ella aparecía como junto a Gabriela Mistral o a Pablo, no sé, era como a grandes próceres de la cultura. Si tenemos esa imagen, no me acuerdo, pero era como Gabriela Mistral y Katy Barriga. Así era de burda la intromisión de la imagen de Katy Barriga en ese mural. Claro, fueron varias situaciones que Contraloría dio algunas alertas de lo que estaba ocurriendo de, además, lo que tú decías, Monse, la utilización de su imagen. Lo hemos visto ahora último. Si mal no recuerdo, Contraloría envió un dictamen hace muy poco, creo que fue después de la elección de los gobernadores, si mal no recuerdo, donde decía que las cuentas personales de Twitter también pasaban a ser parte de los funcionarios públicos. Es decir, si usted tiene algún cargo público, ya sea alcalde, ministro, presidente, en el caso de los convencionales también tengo entendido, y utiliza su cuenta de Twitter o alguna cuenta que es personal, ahí usted como figura está entregando un mensaje. Entonces, Contraloría ha puesto un ojo sobre ese tema de las redes sociales y también de la publicidad de quienes son sujetos públicos y de cargos públicos en nuestro país. Claro, absolutamente. Yo creo que es bien importante ese tema. Yo creo que acá hay un montón de cosas que... La polémica del auto que lo mandó a pintar dorado también estuvo sujeta a examen por parte de la Contraloría. Yo no me acuerdo si... Pero yo no me acuerdo finalmente si eso terminó en un dictamen o no. Pero hay que recordar que los autos municipales, al menos el auto de ella, fueron mandados a pintar dorado, porque a Cati Barriga le gusta el dorado, eso está clarísimo. Le encanta el dorado y le encanta el rosado. Y el amarillo, porque es todo amarillo con azul ahora en Maipú. Es que, ojo, pero es que el amarillo y el azul era lo que ella estableció, que eso creo que está dentro de la ley, ya estableció como colores del municipio. Pasan otros municipios también. Si mal no recuerdo, creo que Estación Central también era amarillo con azul. Ya. Claro, pero el tema del auto dorado, eso ya es otra cosa. Sí, sí, lo que pasa es que efectivamente, porque quizá está en regla, y eso es lo grave, está realmente en regla, permite nuestra ley que se malgaste la plata en eso, porque, oye, hay que usar el auto que está ahí, con el color que está, ¿sí? Y, finalmente, hay gastos que son frívolos, hay gastos que son totalmente prescindibles y hay gastos que son urgentes. Entonces, hay que focalizar el gasto público a las cosas que realmente se necesitan. Siempre ha habido polémica, Lucho, con el tema de los colores institucionales y de los logos de gobierno. Hay que recordar, yo me acuerdo que cuando se pasa del gobierno de Bachelet al gobierno de Piñera, se cambia el logo de gobierno... Cuando se hace el logo que está actualmente. Claro, se cambia el logo de gobierno de Chile. Y hubo toda una polémica en ese momento de cuánto costó la empresa de publicidad, de diseño, etcétera, que hizo el nuevo logo. Y estaba toda la polémica respecto a cuánta plata se iba a perder votando a la papelería antigua con los logos del gobierno anterior, que habían sido todos los de la concertación. Y, finalmente, se llega, me acuerdo perfecto, a que, después de la polémica, muchas de las autoridades de ese momento dicen, no, si nosotros vamos a usar toda la papelería que haya, vamos a gastar y ocupar todo lo que haya con el logo anterior y de ahí en adelante vamos a empezar a usar la papelería nueva. Pero yo, en lo personal, creo que esas cosas no deben estar sujetas como al gobierno de turno, al alcalde o alcaldesa de turno. Porque creo que, finalmente, personalizan demasiado los cargos. ¿Por qué tiene que el alcalde cuando llega o la alcaldesa cuando llega cambiar el color institucional, cambiar el logo? Es un gastadero de plata. Maipú, Providencia, Santiago debía tener su logo, sus colores y ese mantenerse. Si quiere pegarle una enchuladita, ya, pégale una enchuladita de vez en cuando. Pero realmente que los gobiernos, los municipios, gasten plata en eso para ponerle un sello personalista a los cargos, a mí no me parece. Monse, mira, y acuérdate más aún, cuando Michelle Bachelet asume su segundo gobierno, ella mantiene, precisamente por la polémica que se había dado en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, ella mantiene el logo. En el gobierno de Bachelet se mantuvo el logo, logo que sigue hasta el día de hoy. La segunda administración de Sebastián Piñera también lo mantuvo. Entonces, se mantuvieron porque la polémica fue bastante grande en ese momento. Y me siguen contando, desde la municipalidad de Maipú, de aquel entonces, de quienes trabajaban ahí, funcionarios que me van contando, me dicen que el auto de Katy Barriga, ese auto que ella lo pinta, estaba casi nuevo. Claro. Vítory lo había comprado el año, en la administración anterior, o sea, tenía un poco más de cuatro años, porque ese auto lo había tenido antes Alberto Undurraga. ¿Te acuerdas que Alberto Undurraga también fue alcalde de Maipú? Yes, sir. Y en esa administración, ese auto había sido chocado y no estaba en buenas condiciones. Entonces, después se compra este auto nuevo en la administración de Vítory. Y es el que pasa después para Katy Barriga. Recordemos también, y a nosotros nos toca ver mucho, tú también lo has visto cuando, de todo este tiempo que llevas en televisión, también es reporteando, los autos de las autoridades se utilizan muy poco. Sí, es muy poco el desgaste que tienen los autos de autoridades. Habitualmente tienen recorridos cortos, salvo los autos de los parlamentarios, que eso sí se utiliza más por el tema del pique a Valparaíso. Pero en general los autos tienen poco uso. Entonces, por lo mismo, era un auto que estaba relativamente nuevo, que no necesitaba nada. Oye, y como broche de oro, nos faltó repasar el evento Yegua. El capítulo Yegua, la Yegua de Maipú. Julieta se llama, ¿no? Oye, al final, ¿quién era el dueño de la Yegua? ¿La alcaldesa o el municipio? Bueno, Katy Barriga dice que la Yegua era de ella. Que la Yegua era de ella. Y cuando llegan al corral municipal, o sea, perdón, a este parque municipal donde estaba la Yegua, la llegan a buscar. Ya. Perdón, me confundí con la... Es que bueno. Ese corral que nos tienen aquí, que nos corrieron, no sé, sacaron un poquito las vallas papales. Entonces, ya, si los podemos echar un poquito, reñitas, las pudieron un poquito. La caballeriza municipal. Entonces, claro, claro, ¿no? Y a donde estamos nosotros, que también tiene como la misma estructura, porque es cuando nos cambian del otro lado, es casi como, vuelve a tu corral, maldita oveja, una cosa así. Y ahí volvemos a donde estamos acá. Entonces, cuando llegaron a buscar la Yegua, una vez que sale Katy Barriga, asume la administración del alcalde Bodanovic, lo que le dicen al encargado es que la Yegua es de Katy Barriga. Y el encargado dice, yo no puedo hacer nada si no tengo la autorización de mi superior, que es de la nueva administración, para entregar la Yegua. Entonces, empiezan a ver en los inventarios y en todo, y la Yegua no estaba en inventario. No estaba en ninguna... Porque al ser, en este sentido, que me perdonen los animalistas, pero al ser la Yegua un bien, tiene que estar inventariado la administración pública. Entonces, no estaba inventariado, no estaba en ninguna parte, no había ningún registro de propiedad de la Yegua. Entonces, Katy Barriga dijo que la Yegua era de ella. Ya, finalmente, para salir de toda polémica, le entregan la Yegua. El tema es que la duda dónde salta. ¿Por qué, si la Yegua era de Katy Barriga, estaba en una dependencia municipal? Si es algo que era de uso, si era privada. ¿Por qué estaba en una dependencia municipal y bajo los cuidados de funcionarios municipales? ¿O Katy Barriga tenía a una persona especial que le cuidaba a su Yegua en una dependencia municipal? ¿Y el pastito, con qué plata se compraba? Sí, pues la alfalfa. ¿Y la alfalfa, con qué plata se compraba? Te imaginas, nos vamos a encontrar ahora con la hojita con lo que se gastó en alfalfa. No solamente en peluches, sino que cuánto se gastó en alfalfa. Bueno, pero todavía el evento Yegua, el Yegua Gate, tiene hartas cosas que todavía no se entienden bien. El Yegua Gate. El Yegua Gate todavía tiene hartas cosas sueltas. Me envían un documento, Monse. Dice que la Yegua se la regaló un funcionario que entró con ella al municipio. Aparece acá el nombre y dice acá que declaro bajo fe de juramento que la señorita Katherine Barriga Guerra, exalcaldesa de la ilustre municipalidad de Maipú. No, no, dice que es dueña de una yegua. ¿Qué dice? Pero da a entender de que hay una como declaración jurada de que la yegua es de Katy Barriga. Ya. Ah, no, aquí dice. Declaro bajo... Mira, te lo leo, te lo leo. Acá juega palabra usted en la casa. No podemos. Mira, aquí te lo leo. Es una declaración jurada de una persona que pone su cédula de identidad, pone su domicilio y dice declaro bajo fe de juramento que regalé a la señora Katherine Carolina Barriga Guerra, exalcaldesa de la ilustre municipalidad de Maipú, una yegua blanca. Doy fe. Y eso dice que está autorizado por el dueño, es como un poder notarial, pero no alcanzo a ver acá arriba. Si es que se ve claro, y es un poder notarial, donde dice esta persona que le regala esta yegua a Katy Barriga. Entonces, me dicen que después del 26 de mayo ese documento se perdió y me entregan además dónde está este funcionario municipal que entregó la yegua cuando fue contratado por la municipalidad. O sea, un funcionario municipal que llegó bajo la administración de Katy Barriga es quien le regaló la yegua a ella. Hay otro tema, Monse, y que va de la mano con lo de la yegua, que es lo del computador, que no es menor. ¿Te acuerdas qué es lo que dice el alcalde Bodanovic que cuando él llegó a la oficina no estaba el computador? Katy Barriga responde mediante sus redes sociales y dice que ella no utilizó el computador municipal, que ella llevaba su computador y ella actuaba con ese computador y después su computador se lo llevó. Ahí hay un tema que a mí me llamó la atención por los conocimientos que tengo de administración pública. Cuando un funcionario público está trabajando en el ente público tiene una contraseña y tiene un nombre de usuario, como en cualquier empresa. Esa contraseña y ese nombre de usuario para lo que sirve también es por un tema de probidad, porque tú con ese nombre de usuario y contraseña puedes acceder a distintas plataformas o lugares de la red que tiene ese lugar, esa institución, y así se puede ver a qué lugar es tu ingresante y a cuáles no. Hay algunos funcionarios que tienen privilegios, privilegios informáticos me refiero, para entrar a plataformas que otros no tienen. Entonces, cuando se desea hacer una investigación por parte de Contraloría, se puede ver si es que esta persona ingresó a una determinada plataforma, unidad o alguna parte, porque se ve con el nombre de usuario. Ahora, ¿Cati Barriga entraba con su nombre de usuario desde su computador? ¿Es legal eso? Porque finalmente la información que ella tenga es información de carácter, de funcionario público y que debe estar en servidores, me imagino, del aparato público, no privado. Entonces, ¿no es una irregularidad eso? Me queda a mí la duda que se la pregunto si es que todavía existe Contralorito. Contralorito no, le puedo preguntar. No, Contralorito es un que tuvo que irse, era muy puntuo el pobre. Te lo juro. Contralorito ya no existe. Lo mandaron también a recursos humanos. A veces me escribió Contralorito, pero sabe mucho Contralorito. Renunció Contralorito porque dijo que él lo habían hostigado bastante, que su pega era compleja. Y que esa es la razón por la cual renunció. Pero se agradecía Contralorito, ha nos dado buena información. Pero muchísimo, ha sido una gran labor. Igual yo al principio decía que esto Contralorito, pero al final, y es un personaje que quedó grabado en nuestra memoria colectiva. Ayudaba la propiedad. Oye, pero el tema de la... Era como un Alberto Prej digital. Sí. César Leiva. César Leiva es Contralorito que finalmente renuncia porque a través de Twitter nos informaba de muchas cosas y dice que una de las razones de su renuncia es por el hostigamiento que recibió. porque transparentaba muchas de las cosas que estaban investigadas o que habían sido dictámenes de la...